Seguimos con más de escenas CB24 y tengo el gusto de tener con nosotros una invitada muy especial, directo desde Colombia. Karol G, bienvenida a CB24. ¿Cómo estás? Eric, muchísimas gracias. Bueno, muy emocionada de estar aquí compartiendo este espacio, de traerle a la gente buenas noticias y cosas buenas que están pasando con Karol G. Y contanos, porque ahorita antes de iniciar, yo te estaba preguntando, tu nombre de nacimiento es Karolina. Entonces, contanos cómo nace ese nombre artístico de Karol G, para la gente que no sabe los orígenes de ese nombre. Ok, bueno, yo me llamo Karolina Giraldo. Cuando estaba en el colegio, me gustaba mucho, hacía como molestando de rapera con mis amigas. En Estados Unidos había un movimiento urbano que se llamaba los G-Unit y pues todos se llamaban como G y terminaban en G. Y en mi colegio pues éramos así, era Vanessa, entonces era Vanegy, Ana G, Karol G, yo era Karol G sin la L. Y después cuando empecé a trabajar, yo la primera vez que firmé un contrato discográfico fue a mis 14 años. Pues yo quería que cuando la gente me llamara, yo me sintiera yo, sintiera como que era mi nombre. Y les propuse pues el Karol G, pero para hacerlo más elaborado y todo, le pusimos la L. No es una cosa, una historia súper larga, pero así es. Y ahí salió, exactamente, le doy todo el crédito a mis compañeros del colegio. Y es que desde los 5 años te dedicas a la música, ¿cierto? Exactamente, desde los 5 años, mis primeras tarimas fueron con mi papá. Mi papá siempre quiso ser cantante y tenía como un grupo y imitaba a otros artistas, imitaba a Sandro, a canciones de Pimpinela, no sé, hace muchos años. Y pues me llevaba con él a cantar estas canciones que eran a dúo a los 5 años, así que desde ese momento hasta el día de hoy trabajando fuertemente. La gente que te conoce y que conoce tu carrera ha visto que has tomado muchos riesgos, diferentes géneros, diferentes letras, letras que tal vez la gente no está tan acostumbrada a escuchar en una mujer. Contanos sobre eso. Yo creo que ya al principio, obviamente, mientras desarrollaba mi personalidad, me daba mucho miedo hablar de muchas cosas. Mi música empezó siendo solo música, como de amor, amor, amor. Solo hablaba de amor, un poquito de desamor. Pero me daba como miedo ir más allá, me daba miedo mostrar un poquito de otras cosas. Pero luego con el tiempo y con ver la carencia de mujeres en la industria latina como tal, dije, tiene que haber una mujer que hable de absolutamente todo, que se exprese de todo lo que nosotras vivimos, de que nos han sido infiel, pero también hemos sido infiel, de que una de ellas se metió en nuestra relación, pero que también fuimos esa que se metió en una relación, de que si bien somos delicadas y tranquilas, también tenemos intimidad, también sentimos, también nos gustan muchas cosas. Así que ahí llego como ese momento de arriesgarme y de hablar de todo lo que somos, de hablar de todo lo que nos representa. Y me encanta que la gente lo vea así. Hay opiniones divididas, unas personas lo disfrutan, otras personas lo critican, pero yo en realidad me siento orgullosa porque siento que como mujer en la industria tengo una responsabilidad que estoy sabiendo llevar bien y enseñándole obviamente a las mujeres a que se expresen libremente. Estamos mostrando ese otro lado en la historia que a veces no se cuenta en las canciones, porque siempre, o en la mayoría de los casos, las mujeres en las canciones son las víctimas, pero está esa otra persona que hizo un daño. Sí, claro, es que nosotras definitivamente también hemos sido, o también somos, somos seres humanos y también nos equivocamos. Y obviamente, pues si en algún momento saqué la canción donde una mujer se mete en nuestra relación, pues también hay una canción donde digo, nosotros fuimos las que dañamos una relación. Y como te digo, a mí me encanta porque siento que tanto hombres como mujeres se sienten identificados con las historias. Y es lo que yo busco cuando canto una canción. Lo que quiero es que cuando la gente la escuche diga, esa es mi canción, esa es mi letra, eso es lo que me está pasando. Es lo único que yo quiero que la gente sienta cuando escucha mi música. Y a esas personas que tal vez no se sienten tan conectadas o que tienen esa opinión dividida, ¿qué les dirías? A ver, yo lo único que puedo decir es, obviamente no se puede generalizar. Sé que muchas personas no tienen un buen sentir de la música urbana por un par de letras y cosas que pasan, pero también es como todo en la vida. Hay noticias buenas, noticias malas, programas buenos, programas malos, en radio escuchas cosas buenas, escuchas otras no tan buenas. Sale para todos. Exactamente, para todos sale el sol. Y siento que hay muchos artistas en la música urbana que estamos tratando de hacer algo más que solo hacer música. Que la gente a veces se escandaliza por cosas que de pronto en realidad no deberían, no siento por decir algo, hablo de un ejemplo, hablo de Mi Cama, una canción que se llama Mi Cama, que es Mi Nuevo Sencillo, que la gente solo con el nombre se siente como escandalizada y dicen, pero Mi Cama, Karol G, ¿por qué habla de eso? Pero cuando escuchen la letra de la canción se van a dar cuenta que es una canción súper divertida, que es una canción que habla de una mujer con actitud, una mujer que no dejo que jugaran con ella, pero que también es una mujer que disfruta de los placeres de la vida, que está bien, que está tranquila, que tiene una pareja, una relación. Y me encanta, siento que, como te digo, no hay que generalizar, sino darse la oportunidad de escuchar. Antes de pasar a hablar del tema Mi Cama, contanos sobre el éxito que ha tenido Pineapple. ¿Cómo fue la reacción? O sea, ¿ha sido todo un éxito Pineapple? Pineapple de verdad ha sido todo un éxito. A mí me encanta porque el video en especial es algo de mis cosas favoritas que he hecho en mi vida. Es un video súper divertido en una selva, un video donde recreé un lugar, donde el prototipo de mujer no existe, donde la belleza es en general de todas. Entonces está la blanquita, la morenita, la trocita, la gordita, la flaquita. Y me encanta porque todas nos sentimos como unas reinas cuando estábamos grabando este video. Todas lo disfrutamos mucho y siento que con mi música a veces quiero llevar un mensaje que vaya mucho más allá. Pineapple la gente lo ha disfrutado demasiado, siento que la ha cogido como una de sus canciones favoritas. Y bueno, después de Pineapple vino Mi Cama, que es la canción que estoy presentando ahora. Y también justamente quería hablarte de eso porque en este video, en el de Mi Cama, hay una participación de tu papá al inicio, ¿cierto? Mi papá sale en todo. Mi papá definitivamente está como, él es de verdad el 90% del éxito de esta carrera. Después de Dios, él ha estado conmigo desde el día uno. Nunca se ha quitado, incluso las veces que yo no he querido más, él estaba ahí. Y me encanta porque en este video precisamente él sale. Yo nunca supe que él salía. O sea, yo ya después cuando vi el video, yo lo devolví a yo. Páez eres tú. Páez, en qué momento de la vida. Yo nunca me di cuenta que salías en el video y él como así, no, yo tengo que estar en todo. Él está en absolutamente todo. Y en este video, él simplemente cogió su posición, la recreó y salió perfectamente. Entonces, es muy importante para vos el apoyo de tu familia y de tu papá en este proyecto. Todo, total. Total, yo creo que hoy no estaría yo aquí sentada de pronto contando una historia si no hubiera sido porque mi papá desde el día uno estuvo conmigo, que me defendió de tantas cosas, que me hizo respetar en tantos momentos, que me enseñó como a fortalecer mi personalidad. Entonces, emocionada de que él haga parte de todo esto. ¿Y qué planes vienen para la carrera de Karoli este año? ¿Qué podemos esperar de vos? Bueno, pues viene, estamos promocionando la canción. Después de esa canción viene un segundo semestre de muchos featureings, colaboraciones con otros artistas. Estamos de gira. Entonces, ya estamos haciendo teatros. Entonces, tengo 21 conciertos en Europa, en seis países diferentes. Vamos a estar también en Estados Unidos de nuevo de gira. Vamos a estar en Argentina. Así que muy emocionada porque viene tanta música como visitas en cada país y que la gente tenga la oportunidad de disfrutarlo con nosotros. ¡Qué éxito! Hablando de featureings, ¿qué hiciste y qué viene? ¿Cómo fue esta colaboración con Patti Cantú para No Fue Suficiente? No, esa canción definitivamente, tanto Patti como Moderato, que son dos artistas mexicanos con los que he trabajado, me abrieron una puerta grandísima ya en este mercado. México es un país grandísimo que todos los artistas nos encantaría estar digamos que súper pegados y andando de gira por México. Y pues con No Fue Suficiente, una canción que creo que es de las canciones favoritas del público de Patti Cantú. Logramos cosas grandísimas. Precisamente la semana pasada la cantamos en el Auditorio Nacional y pues próximamente la gente también la va a ver en mis shows cantando con ella esa canción. Contanos, redes sociales. ¿Cómo se puede seguir toda la gente para que esté en contacto con vos? Claro que sí. A todos los que nos ven en Centroamérica, soy Karol G. En las redes sociales soy súper activa. Así que espero que se conecten. Aparezco como arroba Karol G. Les mando un beso y que sigan súper conectados porque vienen muy buenas noticias. Karol, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en CB24. Me gustaría saber si antes de irnos nos puedes dar un pedacito de mi cama. Claro que sí, un pedacito de mi cama. Dice, ¿Piensas que yo me quedé tranquila y lo tengo haciendo fila y mientras que tú intentas dar pa 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 mi cama suena y suena? Y ustedes tienen que escucharla y tienen que ver el video porque sé que les va a encantar. Así que a todos Centroamérica de parte de Karol G. Un besotote. Muchísimas gracias Karol. Desde CB24 te deseamos todos los éxitos en tu carrera. Muchas gracias a ti y a todos. Un beso. Conversamos con Karol G. quien está visitando ahorita Centroamérica desde Colombia para promocionar su tema más reciente, mi cama. Volvemos al estudio principal con más información.